Te doy la bienvenida a la lección divina de la fiesta de la presentación del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 40. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley, todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para el bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció, Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Hacer. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido siete años casada, y tenía ya ochenta y cuatro años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose. Se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor Lucas mezcla dos prescripciones, sin mucha distinción. La purificación de la madre era prevista por el Levítico, y se cumplía cuarenta días después del parto. Hasta ese momento la mujer no podía acercarse a los lugares sagrados, y la ceremonia era acompañada de una ofrenda de animales pequeños, un cordero primal, o un pichón, o una tórtola. Sin embargo, la consagración del primogénito estaba prescrita en el éxodo, y era considerada una especie de rescate. También con la ofrenda de pequeños animales, en recuerdo de la acción salvífica de Dios, cuando libró a los israelitas de la esclavitud de Egipto. En toda la escena, los padres aparecen como en el acto de presentar, ofrecer el Hijo como se hacía con las víctimas y los levitas, mientras en la figura de Simeón y Ana aparece más bien Dios, que ofrece, presenta al Hijo para la salvación del pueblo. Las figuras de Simeón y Ana son figuras cargadas de valor simbólico. Ellos tienen la tarea de reconocimiento que proviene tanto de la iluminación y del movimiento del espíritu, como también de una vida llevada en la espera más intensa y confiada. En particular a Simeón, se le define como el prosdicómenos, a saber, uno que está todo concentrado en la espera, uno que va al encuentro para acoger. Por eso, él también aparece obediente a la ley, la del espíritu, que lo empuja hacia el niño dentro del templo. También el cántico proclama manifiestamente esta su proexistencia. Ha vivido para llegar a este momento. Ahora se marcha para que otros vean también la luz y la salvación para Israel y para las gentes. A su vez, Ana, con su avanzada edad, un valor simbólico, 84, que significa 7 por 12. El 12 es el número de las tribus, o también 84 menos 7 igual a 77, que significa perfección redoblada. Pero sobre todo con su modo de vivir, ayuno y oración, y con la proclamación de quien esperaba, completa el cuadro. Ella es guiada por el espíritu de profecía, dócil y purificada en el corazón. Además, pertenece a la tribu más pequeña, la de Hacer, signo de que los pequeños y los débiles están más dispuestos a reconocer a Jesús el Salvador. Estos dos ancianos, que son como una pareja original, son símbolos del mejor judaísmo, de la Jerusalén fiel y dócil, que espera y se alegra, y que deja desde ahora en adelante brillar la nueva luz. No siempre vemos con claridad, al menos desde la perspectiva de la fe, pues vivimos resignados y apesadumbrados, como si Jesús no hubiera hecho su morada para siempre entre nosotros. Hoy que celebramos la fiesta de la presentación del Señor, Lucas nos comparte la convicción de que Jesucristo deja ver con claridad la salvación a todos, sin excepción, a través de los más sencillos. Quizá con esta intención se introduce a Simeón, que agradece la gracia de ver al Salvador. Aquel anciano, de poca vista, recibe el regalo de ver, de contemplar a Cristo y a través de Él experimentar la consolación. De acuerdo con Isaías, esa consolación será una etapa de reconstitución del pueblo y reconstrucción de Jerusalén, como espacio privilegiado de encuentro digno entre los diferentes y de acogida compasiva de los más desprotegidos. El mismo Simeón constata que esta salvación no excluye a nadie, pues todos la pueden ver y si quieren, la pueden aceptar. Dicha salvación se ofrece como luz que ilumina, pero sobre todo que orienta a los más alejados, responsabilizando a los más cercanos para que la transmitan con generosidad. Una espada que traspasa. En general se interpreta como un anuncio de sufrimiento para María, un drama visualizado de la dolorosa, pero debemos más bien entender aquí a la madre como el símbolo de Israel. Simeón intuye el drama de su pueblo que será profundamente herido de la palabra viva y cortante del Redentor. María representa el recorrido. La historia del Mesías sufriente será dilacerante para todos. También para la madre. No se sigue a la nueva luz destinada al mundo entero, sin pagar el precio, sin ser provocados a tomar decisiones de riesgo, sin renacer siempre del nuevo de lo alto y en novedad. Pero estas imágenes de la espada que traspasa, del niño que hará caer y sacará a los corazones del sopor, no van separadas del gesto tan cargado de sentido de los dos ancianos. El uno, Simeón, toma entre los brazos al niño para indicar que la fe es encuentro y abrazo, no idea o teorema. La otra, se hace anunciadora y enciende en los que esperan una fulgurante luz. La vida cotidiana, epifanía de Dios. Finalmente, es interesante notar que todo el episodio da relieve a las situaciones más simples y familiares. La pareja de esposos con el niño en brazos, el anciano que goza y abraza, la anciana que reza y anuncia, los oyentes que aparecen indirectamente comprometidos. También la conclusión del pasaje escriturístico hace entrever el pueblo de Nazaret, el crecimiento del niño en un contexto normal, la impresión de un niño dotado de forma extraordinaria de sabiduría y bondad. El tema de la sabiduría entrelazada con la vida normal de crecimiento y en el contexto del pueblo, deja la historia como suspendida. ella se reabrirá precisamente con el tema de la sabiduría del muchacho entre los doctores del templo. Y es precisamente también el episodio que sigue inmediatamente. Ahora reflexionemos. ¿En qué nos alienta que en Jesús se manifieste la salvación? ¿Qué nos impide aceptarla? ¿Cómo explicar esta espada que traspasa? ¿Se trata de una herida de las conciencias ante los retos y requerimientos de Jesús? ¿O más bien se trata sólo de un íntimo sufrimiento de madre? ¿Qué nos alienta de la sabiduría de la sabiduría de la sabiduría? Oremos Te alabamos y te bendecimos oh Padre porque mediante tu Hijo nacido de mujer por obra del Espíritu Santo nacido bajo la ley nos has rescatado de la ley y has llenado nuestra existencia de luz y esperanza nueva. Haz que nuestras familias sean acogedoras y fieles a tus proyectos ayuden y sostengan en los hijos los sueños y el nuevo entusiasmo lo cubran de ternura cuando sean frágiles lo eduquen en el amor a ti y a todas tus criaturas a ti nuestro Padre todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Que tengas un bendecido día y te invito a que te suscribas a este canal que nos regales un me gusta y nos dejes en tus comentarios lo que la palabra de Dios ha sembrado hoy en tu corazón Asimismo ayúdanos compartiéndolo para que llegue a más esta palabra de Dios